Argentina, un país con una gran diversidad cultural y a la vez con una gran variedad de leyendas y mitos, ¿quién no los conoce? Ya todos conocemos los relatos estereotipados de este país. Ejemplos notables como el pompero o la mulánima, seres aterradores, que más de una vez nos lo han contado, pero desde el baños. Las provincias del norte argentino tienen mucho más que contarnos. No hablo de cualquier población del norte se hablase, sino, a los nativos originarios, que al momento de buscar mitos o leyendas de algún país siempre se pasan desapercibidos. No hay mejor que ellos en contarnos sus creencias que pasaron en generación a generación. Y como lo prometido es deuda. Aún que no prometí nada. Así que prepárense para escuchar las, 7 leyendas y mitos, más perturbadores, de Argentina. Versión no cliché. Número, 7. Este dragón se llama Tanga Tanga, o como es llamado. Vive en el litoral de nuestro país. Como sus parientes chinos los dragones argentinos pueden ser muy amables y bondadosos con quienes los respetan. Aunque la verdad es que pueden ser demasiado para los que están acostumbrados a ver solo hadas rubias y de ojos celestes. Es un dragón que recorre Santiago del Estero secando el aire, en la mayoría de los casos es confundido con el conocido dragón Huayrapuca, aunque para ser sincero, estas dos criaturas son bastante diferentes en apariencia, mas no mucho en carácter. Como todos los dragones americanos, la actitud del Tanga Tanga ante los seres humanos es más benéfica que mortal, aunque como es de esperarse, esto depende de su temperamento cambiante. Sabio y dominador de los verdaderos nombres de las cosas, este dragón posee como peculiaridad una capa de pelo que ha llevado a muchos a describirlo como una llama con cuerpo de avestruz y cola de serpiente. A pesar del nombre, es muy llan. Además me gustan las plumas que tiene en la cabeza, que le da un toque indígena. Me lo imagino tomando mate. Fuera de joda a este lo tenían bien guardadito. Nununununú número 6. El jinete en llamas. Esta es de la provincia de Córdoba capital. En la bajada San Roque, hoy avenida Julio Argentino Roca, solía aparecer un jinete envuelto en llamas, según aseguraban los asustados paseantes nocturnos. Incluso, se cuenta que algunos personajes que andaban en tren de serenatas, ante la aparición, no titubeaban en huir y abandonar sus instrumentos. Este jinete, como los del apocalipsis, se veía solo las noches en que iban a producirse hechos sangrientos por el contorno. Y no fallaba, porque como salía los sábados, era seguro que los vecinos del hoy pueblo güemes no iban a dejar pasar la noche sin darse algunas puñaladitas, decía la voz del interior, el 5 de febrero de 1930. Y voló voló, como potro cordobés, el muy culiao. Namer 6. Huayrapuca, literalmente viento colorado en lechuga, digo quechua. Ya que se la representa como un torbellino de color rojo. Deidad femenina de los diaguitas calchaquíes, madre de los vientos, cuya apariencia y simbología resultan múltiples y misteriosas. Es la madre de Shulko, el viento, prima hermana de Guaira Muyu, el remolino, y pariente de Illapa, el rayo, viene a ser la protagonista de una novela de tanto lío con los familiares, bueno sigo. Como venía diciendo. Ella sería la diosa o espíritu del aire. Habita en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Algunos la describen como un ser bicéfalo y hasta tricéfalo. En un extremo de su cuerpo tiene una monstruosa cabeza de dragón y en otra una cabeza de serpiente. También la describen con una cabeza de guanaco en una punta y renacuajo en la otra. Su figura en antropomórfica. Otras versiones la describen como una bella mujer de cabellos negros cubierta con un manto rojo hecho con el polvo rojizo que levanta de los cerros de los valles calchaquíes. Dicen que puede hacer el bien pero también el mal, cuando se enoja destruye las cosechas o trae terribles sequías. Oye no, cálmate. A huevo triunfo el mal Mwajaya. Tiene un terrible enemigo, Puyuspa, dios de las nupes con agua o la tormenta, con el cual se trenza en feroces peleas. Recorre las altas llanuras secando las plantas y matando animales de sed. Si la otra era el mal en persona este es mejor, lo lazo. Se la ahuyenta dibujando cruces de ceniza y agua en las puertas o los patios de las casas. Le gusta mucho coquear de la coca que le roba a los arrieros coqueadores cuando no coquea de otros coqueteros. Cuando no pasan por su territorio. Algunos dicen que solo es benigna cuando se lleva las tormentas perjudiciales en los valles. Forma una trilogía con Waira Ritu el viento blanco y con Waira Yana viento negro, la muerte. Número Azkjafajfasf. En el puesto número, Azkjafajfasf. Está el ser mitológico menos conocido, el menos sobrevalorado, casi ni hay información sobre él. Hablo de. El inconfundible, el inimaginable, el poderoso. Supai. El Supai es todo lo que representa el mal, a huevo el mal carajo. El sufrimiento, la desdicha, la maldición. El ser que unifica el norte argentino con el sur de Bolivia con Perú. Para algunos un dios. Así nace la paradoja del dios demonio y demonio dios. Lo escogí por una sola razón, porque tiene una banda de imágenes en Google Imágenes, o sea loco. Tienen 200 imágenes, y los muy huevones lo que hacen es agarrar unos, 3 o 4 imágenes. Mátate, no sirves para esto my friend. Bueno me cayó. Este maligno ser, prefiere lugares donde divertirse ejemplos la casa de tu vieja. Nada, fuera de joda. El dios demonio, elige lugares de placer y de tentación. Él es el que preside las reuniones de la Salamanca, para la dominación de Mund Planeta. Ya sabes el Mund. Tiene copyright. El que tiene como súbditos a sapos, víboras, duendes y los desdichados que le vendieron su alma a cambio de alguna gracia. El Zupai sería como Satanás o algo por el estilo, para los católicos y cristianos, y algo llamado. Anchan Chu Sincaico. Sus ardides para lograr sus objetivos son mucho, desde parecer un ingenuo niño, hasta una tentadora mujer, así pone a disposición de los incautos, descreídos y los papábulos. Todas sus técnicas de control, las que terminan con un contrato firmado con tinta china y la muerte del criollo que por una mujer, cantar, bailar o dinero le entregó el único don que el hombre no debe descuidar su alma. Él tendrá tu alma. Pero nunca tu espíritu. Ahora que te motive, ve y cazalo. Sus nombres más comunes son Diablo o Tío y se dice que vive preferentemente en las profundidades de la tierra en medio de llamas ardientes. Ya sabes. Lo normal. Cuando se está por producir su aparición el olor inconfundible del azufre es una carta de presentación que apabulla al más valiente. Una de sus frases más típicas son. No sé, solo se vende. Probablemente estés muerto mientras te hablo. Pero me vale madre, dame mi jodido like, por perturbarte y ya después te vas al infierno. Si el vídeo te gustó dale pulgar arriba y comparte con los amigos que sé que no tienes. Te invito a seguirme en Metroflog y Hi-Fight, para seguir en contacto. Por favor, carguen en Ares mi app. Que ya está disponible para equipos, Sony Ericsson y Nokia 5300. Te ha hablado Kalos, y te deseo, que buenas las tengas y si las pasas mejor. ¡Gracias!